Música Por día en Tuxtla Gutiérrez ocurren en promedio tres accidentes vehiculares, en uno de ellos se ve involucrado el transporte público en modalidad de colectivo. Las causas, exceso de velocidad, no respetar señalamientos viales, y es que la mayoría de las unidades de transporte público que circulan ya cumplieron con el tiempo de vida útil. En la ley del transporte, ahorita son siete años únicamente lo que establece la nueva ley del transporte. Anteriormente eran diez años para un vehículo para prestar el servicio. El usuario es el más perjudicado, suben creyendo que están en buen estado. Es el caso de Humberto López, que la mañana del 10 de mayo de 2022 abordó la ruta 63, unidad 27. Cuadras adelante, esta se quedó sin frenos y terminó impactándose contra una vivienda. Lo malo está en que yo quedé lesionado, nadie se hizo responsable, me atendieron en un particular, pero solo los golpes. Principalmente son con contusiones, algunos esguinces, probablemente también presentan fracturas, estas fracturas pueden ser expuestas o cerradas, y algunos de los pacientes más graves pueden presentar hasta hemorragias internas. El accidente, como muchos otros, se derivó de la falta de mantenimiento de las unidades. Los frenos, la constante. Por falta de mantenimiento, tomando en cuenta que hay algunas rutas en que hay pendientes dentro de su recorrido, así como subidas muy pronunciadas, porque te has de recordar que no ha habido muchos accidentes. Eso considero que ha sido parte en lo cual el transporte ha quedado muy manchado por tantos accidentes. El domingo 18 de julio de 2021, una unidad de la Ruta 73 se quedó sin frenos sobre el Boulevard Laguitos de Tuxtla Gutiérrez. Se impactó contra un poste de energía eléctrica, dejando a una persona muerta y siete lesionados. El 22 de agosto de 2022, la Ruta 115 también se quedó sin frenos y sobre el Boulevard Belisario Domínguez. Ahí el saldo fue de dos lesionados y dos personas fallecidas. Sergio Hernández, Meganoticias.